Este es un fin de semana muy especial. Terminaremos la cuenta del Homer, el ascenso por los peldaños que nos llevan nuevamente al Sinaí, y leeremos una vez más en el libro de Ruth. No te empeñes en que yo te deje, ni que me vuelva de en pos de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde tú morares, ahí moraré yo. Tu pueblo es mi pueblo, y tu Dios es mi Dios. Ruth elige libremente sumarse al destino de nuestro pueblo. El texto usa la expresión adhirió. Ruth se adhirió a Nomi. Resuena entonces el versículo de Bereshit. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer. El hombre debe dejar atrás el hogar familiar para poder constituirse en ser autómono. Así, Ruth deja atrás todo para constituirse en la madre del reino y el modelo ultimativo del proselito. Shavuot nos da la oportunidad de volver a plantearnos la elección. Nacer judíos no es suficiente.